Vamos al área gamer. A ver. Nos dijeron que HyperX es el mejor lugar. Es el mejor lugar para los gamers, Nati. Mirá lo que es esto, no quiero estar acá. Y acá ya estamos viendo por qué. Permiso, hay mucha gente. Mirá que buena. Me parece que es el lugar favorito igual de la gente porque es en la parte de la oficina que más gente vimos en el gaming showroom. Están todos acá. Acá se juega, por si no les quedó claro. Acá se puede jugar. Y mirá, vení. Las sillas. A ver si hacemos por acá. No sé qué opinás, Nati. Yo me quiero quedar acá. Estas son las sillas HyperX. Tienen almohadita. Por si te cansaste, de repente estuviste 10 horas jugando. Bueno, te podés acomodar en la almohada. Yo tengo que trabajar acá. Me dijeron que empiezo en un mes o en dos meses. O hoy mismo. Aparte, mirá lo que es. Acá están los pads que estábamos mostrando. El pad para el teclado y el mouse. Como les decía, empieza desde acá. Llega hasta el otro lado de la mesa. Tenemos nuestro HyperX Cloud acá para conectarnos directamente. Vamos a decir. Es sentarte y ponerte a jugar. Muy buena. Yo no sé si te interrumpe alguien o podés jugar tranquilo. Estás tú muy tranquilo. Hablemos bajito porque no queremos desconcentrar que hay gente jugando. Y esto gira. Es un semicírculo. Vamos de una punta a la otra. Toda la vuelta. Y tiene un proyector acá. Tenemos las computadoras que deben ser computadoras que vuelan. Acá tiene un proyector. Tenemos nuestra mano. Pero tiene un proyector con los Auris. HyperX Cloud para todos. Y seguimos. Computadoras. Todos y todas. Que tienen webcams. Que están completamente equipadas para jugar. Mirá las computadoras lo que son. No. Este sector diría que es el mejor. Acá hay gente concentrada jugando. Así que la están pasando muy bien. Vamos a terminar la vuelta, Nati. Vamos a terminar la vuelta. Por el gaming showroom. Acá están jugando. Están jugando Heroes. Mirá. Yo tengo la remera justo. No sé qué opinás vos, Nati. ¿Qué hacemos? Anda. Nos quedamos acá, ¿no? Nos vemos después. Nos vemos con más Punto Gaming.